Saludos a todo el mundo, soy Danscat y os doy la bienvenida al capítulo número 12 de Pillars of Eternity. Creo que es el 12. Lo digo en un momento. Si es el 12. Pues estoy subiendo el 11. Aquí nuestra logica pasada de youtube. Iba a decir el hola a todo el mundo del saludo viejo. Voy a darle con el rifle a esto. Pero... Ah, ya se porque se están cambiando de armas. Amigo. Claro, tiene sentido. Es porque yo estoy pulsando la tecla donde he puesto el acceso rápido para cambiar de arma cuando le doy a lo de grabar. Cuando cambio la intro. Osea, yo la intro no edito los vídeos. Pocos vídeos edito. Vale, de este tipo de gameplays. Lo que hago es que os pongo primero la intro y luego hago la transición a que se vea la pantalla. Y ya está. Y la atajo para hacer esa transición pulso la tecla que tengo para esto. Por eso está cambiándose el arma de vez en cuando. Ahora entiendo. Eso. Eso para mi. Se pone aquí. El grabado condecora la vida de un héroe de antaño. Ok. Vale. Vale. Soti. El tema del daño. Me preocupas un poco, la verdad. Poquito daño veo yo aquí, eh. Muy poquito. Necesito dinero. Para mejorarla. Estoy notando yo poco daño. No nos fiemos de coger estas cosas que ya sabemos que a veces las cogemos. Y se traduce en que se levantan los muertos. Ha sido el caso. Vale, hay enemigos. A tiempo justísimo. A tiempo justísimo. ¿Quieres? ¿Qué puedo hacerle a ti? Tierra la velocidad. Para publicar la velocidad. Tempense. Espérate, Moraes. No hay que dedicar. Ah, no hay que dedicar. No hay que dedicar. Ya esto, Capitán. No hay que dedicar. Não hay que dedicar. Tiene una bola de fuego aquí. Están muy bien colocados. ¿Cómo me fallas eso, muchacha? Tiene una bola de fuego. Porque el otro debería de morir. Una bola de fuego. Ahí está. Estas zonas están en para una bola de fuego. Al suelo. Este es para Keyleth. ¿Tienes ordenes? ¿Has visto eso, Ishii? Perfecto. Vamos. ¿Estás listo, Ishii? ¡Suscríbete! ¿Sí? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Otro encuentro con éxito. Un poquito de experiencias. Nos sigue faltando un montón. Un poquito más de la mitad. Encontramos algo en plan una misión o algo aquí. Que era lo de... 2000, 3000. De golpeo. No jodas. Dejame una parte de abajo. Ah, no. Pensaba que iba a ser un ascensor por el hueco este, te lo juro. Pensaba que iba a subir un ascensor por aquí. La última vez que he abierto una puerta, me encontré un enemigo que no podía derrotar. No sé yo si quiero ir por aquí. A la bóveda. Eso es otra zona diferente. Vamos a explorar el resto de este nivel. ¡Ey! ¡Cuidado! No estoy seguro que puedo. ¡Vamos a recuperar esta ruta! ¿Qué necesitas? Si no queréis pegar a eso, tampoco os vamos a obligar. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Sí? Otra para la queen. ¿Veis eso, Ishii? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo lo odio cuando hacen eso? ¿Cómo lo odio cuando hacen eso? ¿Cómo lo odio? ¡Hey! ¡Aquí vamos! ¿Tienes ordenes? ¿Captain? ¡Estoy aquí! ¡Dagger, dagger, dagger! ¡Falme, la tienda! ¡Qué falla! ¡Qué mal! ¿Oh? ¡Qué mierda! ¡Esto es fútil! Todas las cosas deben llegar a un final. Incluso yo. Eso sería un no. ¡Ahora de separar el chaf! Estoy aquí. Sí. ¡Ahora sabes cómo se siente mi espalda! Sí. Sí. ¡Muévete! ¡Que se va a tirar un área o algo! ¡Seguro! ¡Muévete! ¡Esto es fútil! ¿Qué necesitas? ¡Estoy en ella! ¡Esto es fútil! ¡Esto es fútil! ¡Una es fútil! ¡Muévete! ¡Esto es fútil! ¡Ona es fútil! ¡Captain! Imagínate poderle quitar el franqueo a Skaz. Roce, me cago en mi puta calavera. De verdad, estoy alejándote, anda. Si te llevas a esta. Ah, que eso sigue vivo, pensaba que había muerto ya. Me está complicando este combate de mierda, eh. Se me está complicando. ¿Tienes ordenes? ¿Sí? ¿Tienes ordenes? ¡Yo tengo esto, capitán! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Vale, vamos a hacer focus a esta. Y nada, vamos a esperar porque como son duros como su... Puta madre, como rocas iba a decir, pero es que son rocas. Son inmunes a estos, verdad. También son inmunes a estos, verdad. Efectivamente. Se me había olvidado. Se me había olvidado. Se me había olvidado. Estoy aquí. Déjate. O no. Me he atacado por turno. Y encima paso turno con Eder. Sin darme cuenta. ¿Voy a invocar? ¿Puedo invocar? ¿Vantum Banner también? Pues... estoy jodido. Estoy muy jodido ¿En serio? ¿Habéis hecho los dos lo mismo? ¿Qué es lo que mete esta gente a tal oportunidad? Madre mía. Pues nada, vamos a acabar la partida. ¿Se me ha complicado ese combate de una forma más estúpida? ¡Ay dios mío! Lo ha sido cuando la larva se me ha metido bajo tierra y me ha cruzado la línea que está haciendo de defensa. Luego encima también cometí un error que pensaba que la había matado y no. Se había quedado a uno de vida detrás de uno de las piedras y no la veía. Y se ha vuelto a meter hacia la otra, me la tiré al suelo, perdí un turno de disparo a rango. Todo mal, todo mal. 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 Esto era... fuera, ¿no? Fuera dentro de... Es de aquí, ¿no? No sé si salen bichos... ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué? ¿Hm? ¡Ladme para mí! Voy a tratar con este. Uh-huh. ¡Ah! ¡Nunca parece mejor! ¿Sí? ¿Sí? Este es mío. Ahora voy a ir con Rose... ¿Vale? ¡Ah! ¿Sí? ¿Qué? ¡Estoy aquí! ¿Qué? 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 ¿El pobre no puede más? Tienen tomada con Eder y el pobre. El pobre no puede más. Esto no me recupera. ¿Qué puedo hacer con ustedes? ¿Cómo puedo ayudar? ¡No puedo más oscuro! ¡Un otro vio en el árbol! ¡Suscríbete! ¿Cómo puedo ayudar? ¡Ah! Un poquito a poquito. Un poquito a poquito. ¡Fuera! ¿Qué puedo hacer con ustedes? ¡Eso no parece adecuado! ¡Fuera! 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 ¡Ahhh! ¡Fuera rosa! ¡Fuera rosa! ¡Fuera rosa! ¡Vamos! ¡Vamos! Esto no funciona. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Sí? Ahora sabes cómo se siente mi escabotón. ¡No, no! ¡Déjame! 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 ¡Un otro enemigo! Vale, gracias. ¿Cómo puedo ayudar? ¡Estos oídos están por un maldito! ¡Sí! ¡No puedo hacerlo más difícil! ¿Sí? Un poco de algo para ti. ¡No puedo ayudar a otra pierna! ¡Estos entran por un maldito! ¿Cómo puedo ayudar? ¡Esto es fútil! ¡Uh! ¡Por los pelos! ¡Por los pelos! Vale, no hay nadie con tres heridas, así que podemos continuar. ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo creo que a veces para coger objetos en este juego, o sea para lootear, hay que hacer un puto master. De tu mano salen unas esporas moradas brillantes. ¿Cómo lo llevas? Necesitas curarte, amigo. He abierto un pasaje a través de ruinas a un temple en una zona más baja. Se limpia el sudor con olor a rancio de la nunca. De la nunca, eh. Ojo, eh. De la nunca, no nunca. Y su cara, se relaja con alivio. Venga, adiós. Venga, adiós. Venga, suerte, amigo. Que la fuerza te acompañe. De hecho, ya ha abierto un camino más hacia abajo, pero... Ah, vale. Esto es por donde él ha venido. Llegamos aquí. Y nosotros hemos descubierto esto para abajo. Ok. Y es donde va a ir él. En teoría, por ahí dice que... Supongo que ya sale de allí, ¿no? Por eso ya nos reunamos con él en Puerto Maje. Como si eso ya fuera suficiente. ¡Jesús! ¡Suscríbete! ¡Vámonos! No, he cambiado de arma pensando que ya lo haré. Soy idiota. Pensaba que ya va el arco en la mano y he cambiado de arma y me he puesto el arco. Pero soy muy inteligente. ¡Feliz de obligación! ¿Qué necesitas? ¡Aquí vamos! ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué puedo hacer para él? ¡Hardemente parece rapido! Estoy aquí. ¡Vámonos! ¡Aquí te lo dices! ¡Ashiza, apoder! ¡Aquí! ¡Suscríbete! 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 Estoy escuchando. ¡Tengo esto, Capitán! ¿Yo? ¡Ladarul! ¡Beyond Seek! ¡Suscríbete! ¡No te quejes! ¡Hombre! ¡Suscríbete! ¡Estoy escuchando! ¿Qué necesitas? ¡Suscríbete! 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 Una cueva de agua picada y de un azul intenso se abre ante ti, ensanchándose hacia abajo hasta convertirse en una caverna que lleva al mar abierto. Las olas rompen contra los destartalados muelles y el aire que respiras tiene un sabor salado. Gritos de marineros alborotados hurcan el aire como perdigones. Los marineros de cubierta se mueven con rapidez por los muelles golpeados por las alas preparados y listos, viendo como las olas agitan en la cala. Mirad la distancia. Es entonces cuando los dominaguas o Ana, como indican sus túnicas, caminan a lo largo de los muelles. Con los brazos y los labios moviéndose parece que la turbulenta maría estuviese en calma. Por un momento la cara se queda inmóvil y en silencio, como si todos estuviesen conteniéndole al aliento. Después, un montón de botes barnizados de negro con las velas bajadas reman hacia la villa. Los marineros virotean, vitorean de forma desordenada y grosera a la vez que gritan órdenes para descargar y apilar mercancías. El barco se sacude contra el embarcadero y pasa de estar lleno de cajas hasta el vacío casi inmediato. La operación es eficiente y rápida. Con un agudo silbido, una enana sale de la pequeña fortaleza que sobresale en el lado este de la caverna. Silva dos veces más antes de que los dominaguas inviertan en la corriente de la bahía, haciendo que los barcos se pierdan de vista de nuevo en el mar. ¿Dónde está? Si, hay una otra opción para empezar a seguir. Esta gente no ataca ni nada. Esta gente no ataca ni nada. Me quito el cigilo aquí en medio de todos, y es que de repente... Pues nada, pues nada. ¿Cómo puedo ayudar? ¡Indeed. Pues nada, chavales. Si queréis morir, si queréis morir, si queréis morir. ¡Ah, púzcoo! ¿Qué puedo hacer para ti? ¡Va a separar la ropa! ¿Tienes ordenes? ¡Literamente ha explotado! Vale, Skat, sal de ahí. ¡Vamos! 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 ¡Se ha transformado en un hombre lobo! ¡Ese no me lo esperaba! ¡Vamos! 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 Vamos a levantar a ese. Vamos a alejarnos un poquito del hombre lobo. Solo por si acaso. Capitán Estoy aquí Otro, porque esto no funciona Estoy escuchando ¿Sí? ¿Tengo puesto esto? ¿Entonces por qué fallas tanto, amigo? No entiendo, Scar Este es mío Estoy escuchando ¿Cómo puedo ayudar? Ok ¿Esto? Este es mío Vamos a pegar a este. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Sí? ¿Maldita a alguien? Oh, por favor. Sí. Se han apagado. ¿Tienes lo que dijiste? ¡Aaah! ¿Sí? Vamos a pegar otra vez con otro crit. ¡Estoy aquí! ¿Sí? ¡Cuidado de separar la caja! ¿Hmm? ¿Tienes? ¿Otro Grimorio? No sé si me puedo rentar con Scar. ¿Una Daga? No, yo creo que no. ¿17-23? Es que además pego lo mismo. No, es tontería. Vamos a hacer un poquito de reconocimiento. No, yo creo que no hay. No hay que permanecer. Simplemente hecho. ¿Sí? Vale. No hay personas que están ahí. Es que le puedo pegarse de frío con el sigilo que tengo, ¿eh? De verdad. Qué salvajada. ¿Cómo puedo ayudar? Estas zonas están en la zona. ¿Qué puedo hacerle a ti? ¿La gente se ha dado cuenta? No, ¿no? Sí, sí se han dado cuenta. Acaban de escuchar un disparo, claro. Tiene sentido. Tiene bastante más sentido que las partidas de rol de Pathfinder a veces. Pero bueno, es que si el ruido atrajera a la gente de las habitaciones al de al lado, se ya te peca todos los días. ¿Cómo puedo ayudar? Sí, eso es. Estoy escuchando. ¿Esto? Este es para Keyleth. ¿Esto? Cuidado mis manos. ¿Esto? Lo que pasa es que no hay nada más. ¿Por qué me pica tanto el ojo? Estoy aquí. Voy a verlo. Veanme. Voy a dejar la partida. Quería meter en sigilo a todo el mundo. Pensaba que es lo que iba a hacer la... El juego es, tengo a uno en sigilo y a cuatro en no sigilo, voy a meter en sigilo a todos. Ahora sí que me lo ha hecho. No entiendo. Veo un bloque, veo una invitación personal. Veo un bloque, veo una invitación personal. ¿Tú tienes? ¿Tú tienes? Dime la orden, fácilmente. ¿No puedo ayudar si voy en sigilo? ¿Tienes más ordenes? En realidad tiene sentido. Estoy aquí, con el shadow en agua. Estoy aquí. ¡Dagger, dagger, dagger! Toma. Y me voy. Ah, claro. Y aquí puedes hacer reacciones antes de... De que llegue tu turno. Vale. Ya lo sé. Para el siguiente. Ahora tengo oportunidad que me he comido de free. Realmente no, realmente tú. Tira esto. No lo sé. ¿Cómo puedes ayudar? Qué fácil decir. ¿Cómo puedo ayudar? Tiene un problema y es que van a por él. Vamos a por el que cura. Ok, no lo he podido tirar solo. Este es mío. ¿Estáis muertos? Porque, joder, como explota. Este derribador que le da, por cierto. No lo puedo ver. Se ve que no. Ok. Pues nada, no puedo. Creo que debería poder. Entre varios. No lo he entendido. Estoy aquí. Se puede venir desde... No solo tres. No. Cositas. Hay algo con un poco más de golpe. Vale, pues vamos a ver. Sinceramente, esta gente empieza el combate. Ah, y tú estás también en combate, estando tan lejos. Pensaba yo que no iba a estarlo. Eso no me gusta entonces. Pensaba que iba a ser como en los Divinity y en el Baldur's Gate 3. Que hasta que no estás dentro de la zona, no entras en iniciativa. O en Pathfinder. Uno de esos juegos seguro que pasa así. Segurísimo. Vamos a ver. No. Vale, la otra sigue a su bola. Hay que ser más fuerte. Entrar en Furia, eh. No es Furia. Es fuerte. Me siento fuerte. Estoy aquí. ¿Os he dado cuenta y va para allá? Ah, vale. Soy iniciativa. No puedo actuar, pero eso sigue subiendo, ¿no? Es hora de separar la oportunidad. Gracias, juego, eh. Gracias. No puedo actuar. No puedo actuar. No puedo actuar. No puedo actuar. de pícaro, se va directamente a por el mago directamente a por el mago que está en la retaguardia y así, si se lo baja ¿se puede ir? pero amiga, va a ser que no vale, vamos a hacer esta zona aquí, que si es solamente esto aquí, pues lo podemos hacer en este vídeo, y si no, pues lo haremos ya en el siguiente vídeo hostia, que crítiquín ¿sí? de haberme tirado esto para morrerme más soy yo muy inteligente speak freely what can I do you for? time to separate the chaff I'm here yes no this one's mine your orders what can I do you for? what can I do you for? I'm here to be on seek ¿Sí? ¡Vamos a caer este flujo de viento! ¿Tienes órdenes? ¡Ella está en la casa! ¿Qué puedo hacerte? ¡No te preocupes, mía! ¡Llevo a la próxima! ¡Estoy aquí! ¡Muchando a alguien! ¡Oh, por favor! ¿Sí es? Madre mía, la probabilidad de... de acierto. Todo esto para nosotros... Estoy aquí, estoy aquí. Voy a verlo. Aquí no ha salido nadie. Aquí está la capitana. Son cuatro. Ok. ¿Por aquí se puede ir? No. A ver si es una forma de entrar... No, por favor. ¿Dónde vas a esperar? ¿Dónde vas a esperar? ¿Tienes órdenes? ¿Tienes órdenes? Bueno, solo tengo una calavera. O sea, imagino que la normal es llegar por aquí. Porque aquí no es nada, pero nada difícil. Mientras que todo lo que me enfrentaba aquí era de dos calaveras para adelante. Sí. Los que tenían calaveras. Había otros bichos que no tenían calaveras, ¿no? De dificultad. ¡Joder! ¡Vaya diferencia! ¡Vaya diferencia! Vale, ahora ya... Una bolita de fuego aquí... Y puede estar bien. Me ha cegado... O sea, cabrón. O sea, cabrón. Bueno, voy a tirar esto. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Sí? Otro para la queen. Estoy escuchando. ¡Para la falsa Anui! ¿Por qué estamos aquí? Ah, eso me quita el cegado. Qué bueno. O es que solamente dura una ronda. Es que justo me la... No, me la quita todos... Cuando han sido afectados por otro. Ah, pues mira, eso... Me viene bien saberlo. Ok. Me encanta cuando la inteligencia artificial le hace focus al... Al pájaro, ¿no? O sea, me parece maravilloso. Toma. Por listo. Para que vuelvas a intentar curar, amigo. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Qué puedo hacerte? ¡Vamos a caer este whirlwind! ¿Me he fallado la misión? ¿Por qué? ¿Qué misión es esa? Vienes y servicios, vienes y servicios. ¿Dónde está? No tiene que matarles. No viene aquí. ¿Por qué no lo ha completado? ¿Dónde está juntando? ¿Tenía que reportar al príncipe? ¿Y no matarla? Puede ser, puede ser. A ver qué me da. Y voy a acabar la partida. Voy a ver la misión. Tendría que haber hecho un guardado. Pero bueno, da igual. Si es un combate muy sencillo. En realidad. A ver, viene sin servicios, viene sin servicios. Ah, o sea que si mato a esta no hago esta misión. Hostia. Bueno. Pues vale. Vamos a dejarlo entonces aquí, gente. Eh... Me da un poco de rabia. Porque claro, ahora... Yo quería irme a por Eozas, pero claro. Si me voy a por Eozas se me va a olvidar todo esto. Igual, bueno, igual la otra te manda aquí. Yo que sé. Yo que sé. Yo que sé. Vamos a subir por aquí. Voy a dejarlo aquí de todas formas, gente. Espero que os haya gustado. Como siempre. Si es así. Dale a like al vídeo. Suscríos al canal. Dejad comentarios. Y ese tipo de cosas. Si no queréis no lo hagáis. No pasa absolutamente nada. Y nos vemos en el siguiente. Que por cierto. Lo que voy a hacer entre este vídeo y el siguiente. Que ya hoy no creo que grabe más. Ya tengo vídeos para casi una semana entera. He aprovechado a tope el día. El día libre. De fiesta. Eh... Lo que voy a hacer es ir a un... A un comerciante. Vender todo. Comprar cosas. Mejorar el equipamiento. Etc. Vale. Sin nada, gente. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.